Hola a todos, mi nombre es Yajaira, soy ecuatoriana, orgullosamente carchense. Vengo a estudiar aquí medicina y estoy muy contenta de estar aquí. ¿Quién tiene frío? ¿Hace frío? Hola, me llamo Joao, soy Enrique Aro Sánchez, tengo 23 años, soy tecnólogo en máquinas y herramientas y voy a seguir en ingeniería en procesos de manufactura y producción. Gracias. Mi nombre es Melanie Montaguano, tengo 17 años y voy a seguir ingeniería en aviación civil. Hola, mi nombre es Cristian, voy a seguir medicina y vengo de Tulcán. Hola, mi nombre es Walter, soy ingeniero eléctrico y voy a hacer la maestría en distribución eléctrica. Tengo 27 años. Hola, mi nombre es Mayerly, tengo 17 años, vengo de Quito y voy a seguir medicina. Soy Elin Jaramillo, vengo de Ibarra y voy a estudiar medicina. Hola, soy Jefferson, tengo 17 años y voy a estudiar medicina. Hola, soy Alejandro, tengo 18 años y vine a estudiar ingeniería, como te dice. Hola, mi nombre es Lidia y Luis Sánchez, vengo de Quito y voy a estudiar odontología. Hola, hola a todos, mi nombre es Yajaira, soy ecuatoriana, orgullosamente carchense. Vengo a estudiar aquí medicina y estoy muy contenta de estar aquí. Hola, soy Cristian, vengo a estudiar medicina, tengo 24 años. Gracias. Muchas gracias, chicos. Para mayor información, síguenos en nuestras redes sociales o contáctanos en nuestra página web. Somos Russian University. Recuerda comentar, darle like y compartir con tus amigos. Sueña en grande, viaja a Rusia, estudia en Rusia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!